saludos y bienvenidos a mi diario de jardín te invito a visitar nuestro canal y explorar en las listas de reproducción en las categorías ideas diseños y estilo donde aprenderemos diseños de jardines y la categoría mi galería donde conocemos de manera ordenada los nombres comunes o científicos si conoces tu planta déjame un comentario para hacer el reconocimiento de su ficha informativa dios te bendiga y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.